Bueno, estamos con un vecino de calle Malvinas Argentinas y Premasi que nos va a contar un poquito acerca de, bueno, algunas cuestiones que deberían mejorarse aquí en esta zona, sobre todo la parte de cunetas que vemos que algunas están un poco sucias y esto también los días de lluvia genera complicaciones, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Gracias por venir, chicos. Yo lo único que quiero es que me limpien un poco más la zanja porque... ¿Qué pasó, Nuno? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, boludo? No fue muerto. ¿Cómo que te limpien la zanja? Ahí salió todo, boludo. ¿Qué pasó, Nuno? Bueno, decí que tu zanja es una cosa, la zanja de los vecinos. Ay, boludo. Me están tomando el pelo y eso me va a ser patrono. Qué limpia la...